Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. Cualquier persona que haya tenido la oportunidad de tener una entrevista personal conmigo, seguramente me ha escuchado decir la frase siguiente, el dinero está disfrazado de cualquier cosa. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que mi negocio son las inversiones y el trading, a pesar de que ese es mi negocio, a pesar de que esa es mi pasión y a pesar de que es a través de eso que yo he podido lograr mi propia prosperidad, he entendido a lo largo de mi propio recorrido personal que invertir no es la única forma de ganar dinero, que también podemos ganar dinero emprendiendo, construyendo negocios, partiendo desde cero, construyendo una organización, pero especialmente o específicamente una organización en un entorno digital. A continuación te quiero explicar cómo detrás de bambalinas cualquiera de nosotros puede construir un negocio en internet. Te mostraré cuáles son las tripas de un negocio en internet. Así que comenzamos. Lo primero que debes entender es que para tener un negocio en internet no necesitas dinero, no necesitas empleados, no necesitas oficinas, fábricas ni locales comerciales. Esto es lo primero que todos los que queremos emprender nos debemos meter en la cabeza para romper con las barreras mentales que nos impiden comenzar. Y son esas características las que hacen más atractivo construir un modelo de negocio online, más allá de un negocio tradicional. Pero la falta de dinero, de empleados y de infraestructura las tendrás que reemplazar con algo. Y ese algo son ideas, mentalidad, creatividad, imaginación, educación financiera y el dominio de herramientas que son críticas en un entorno digital. Pero aquí la clave es que estas cosas las puede aprender prácticamente cualquier persona. Tanto un barrendero que solo sabe leer y escribir, como un médico que quiere llenar una consulta propia y dejar de depender del hospital. Pero ¿por qué en internet? Porque a través de un sitio web puedes venderle a personas en cualquier lugar del mundo y no solo a las que están cerca de tu ubicación geográfica. Entonces tu sitio web es una tienda virtual que opera sin fronteras, es un mostrador mundial, es una vitrina global y esto se hace especialmente evidente con los productos digitales o con los productos intangibles. Es lógico que es más fácil comercializar un producto digital que por ejemplo comercializar una mesa, ya que esta última necesita embalaje, logística y empleados. Si estamos hablando de un mostrador global es claro que nuestro interés es que esa vitrina digital se encuentre en una calle muy transitada, donde la puedan ver la mayor cantidad de personas posible. Es decir, que nuestra principal tarea como emprendedores digitales es encontrar estrategias para que nuestro sitio tenga mucho tráfico y tráfico son personas que llegan para echar un vistazo. Existen dos formas de llevar tráfico a tu sitio web. Una es facilitando que la gente lo encuentre a través de buscadores como Google y para esto necesitas una estrategia de posicionamiento en buscadores. Y otra es haciendo uso intensivo de las redes sociales, como YouTube, como Instagram, Facebook o Twitter. Y ponerlas en este orden no es casualidad, porque este debe ser el orden de prioridades en el uso de tus redes sociales como estrategia para dirigir tráfico a tu sitio web y aumentar la oportunidad de venta. Pero aquí hay una clave que entrego gratis y que es muy valiosa. Es claro que el objetivo es vender, porque emprender es vender. Pero el uso de las redes sociales como canal para entregar información de venta es equivocado y te explicaré por qué. Internet es un canal de marketing que para ser exitoso debe ser sutil y no directo y mucho menos agresivo. Si tienes un producto digital, lo más natural, razonable y efectivo que podrías hacer es desarrollar una estrategia para posicionarte como experto en todo lo relacionado con aquello que vendes. Si la gente te comienza a ver como a un experto, es claro que preferirán comprarte a ti más que a cualquier otro simplemente por un tema de confianza. En este sentido, la única alternativa viable para posicionarte como un experto en algo es entregando información de valor. ¿Qué es información de valor? Información de valor es entregar conocimiento o experiencia, cosas que aporten a la solución de problemas y cosas que aporten a la calidad de vida de la gente. Las redes sociales se convierten en una estrategia exitosa para dirigir tráfico a tu sitio de internet cuando a través de ellas se mueve información gratis que añade valor, conocimientos y calidad de vida a las personas. En internet nada genera tanto dinero como entregar tus conocimientos y experiencia gratis a la comunidad que estás construyendo. Pero hasta este punto debemos entender que las redes sociales son un medio de comunicación y que estamos en un medio de comunicación porque queremos que muchas personas nos vean, que millones de personas se beneficien de nuestro trabajo, de nuestra experiencia y de nuestros productos. Y la única forma de lograrlo es viralizando el contenido de valor que entregamos. No queremos que los únicos que se beneficien de nuestro conocimiento sean los 4 gatos de toda la vida. Hasta aquí queda claro que si nuestro contenido de valor que publicamos en las redes sociales se viraliza, esto significará más tráfico para nuestro sitio web y por lo tanto más ventas. Hago énfasis en las redes sociales porque posicionarte en buscadores como Google depende más de Google que de ti. En cambio ser viral en redes sociales depende más de ti que de alguien más. El hecho es que para ser virales con videos en YouTube o con el contenido compartido a través de Instagram, Facebook o Twitter deberemos aprender estrategias para lograrlo. Y eso es una combinación de experiencia, imaginación, creatividad y persistencia. No existen recetas únicas y tampoco recetas mágicas. Y aquí una clave, el éxito en la viralización de contenido es el engagement. El engagement es la conexión que tus seguidores tienen contigo, con tu marca o con lo que representas. Pero este engagement no puede ser a un nivel superficial, debe ser a un nivel emocional. Es decir, a un nivel profundo si deseas ser exitoso. La única forma de lograr una verdadera conexión emocional con tus seguidores en redes sociales es cuando le pones carne y hueso a lo que cuentas y explicas a través de ellas. En el caso de Experium no es lo mismo explicar a secas por qué es importante evitar pérdidas graves en bolsa, que explicarlo detallando por todo el infortunio personal, por el que yo mismo tuve que pasar cuando perdí todo mi dinero. Cuando le pones carne y hueso, la gente conecta a un nivel emocional profundo contigo, sencillamente porque se identifican con tu historia. Y es allí cuando dejas de tener seguidores y comienzas a construir una tribu, tus propios estratonitas en los términos de Jordan Belfort. Cuando comienzas a construir una tribu en internet, estás en otro nivel, porque estás en la capacidad de construir un imperio en internet. Cuando construyes un embudo para dirigir tráfico a tu sitio web. Y este embudo es formado por conocimiento gratis que agrega valor a la vida de la gente y que además toca el corazón de las personas y no solo su cerebro. Es claro que ese embudo tendrá éxito en internet. Y es claro también que será un éxito si tu producto es de alta calidad y la gente recibe mucho más de aquello por lo que pagan. Es decir, si reciben una grata sorpresa. Si es así, te comprarán un segundo producto, un tercer producto y un cuarto producto, etc. Y tendrás clientes para siempre que se quedan contigo de por vida, como nos ocurre aquí en Experium. Lo más importante que yo quiero que cualquiera de ustedes comprenda es que la sociedad, es que el mercado nos recompensará en función al valor que añadimos y también en función a la cantidad de personas que atendemos. Esto es muy importante porque esta es la clave de la riqueza. La sociedad nos recompensará en función del valor que aportamos o en función del tamaño del problema que ayudamos a resolver. Si eso ya lo tenemos claro, entonces ahora lo más importante será cómo desarrollamos una estrategia para llegar a la mayor cantidad de personas con nuestra pasión, con nuestro talento, con nuestros conocimientos y con nuestra experiencia. A partir de allí, todo el proceso tendrá que ver con la manera que nosotros encontraremos para empaquetar esa experiencia, para empaquetar ese conocimiento, para empaquetar toda nuestra pasión y todo nuestro talento en un producto que las personas puedan comprar y por supuesto que sea un producto que ayude al crecimiento, que ayude a la expansión, que ayude a la resolución de problemas y que ayude al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que nosotros atendemos. Eso es construir un negocio digital y de eso se trata construir un negocio en internet. Empaquetar nuestro talento, empaquetar nuestra pasión, empaquetar nuestro conocimiento, empaquetar nuestra experiencia y a partir de allí desarrollar una estrategia en internet para que la mayor cantidad de personas posible conozca que nosotros sabemos de algo, sepa que nosotros somos unos expertos en algo, sepa o conozca que nosotros le podemos ayudar con algo o mejorar algún proceso o mejorar alguna parte de su vida. Entonces la primera parte será el producto y la segunda parte será cómo nosotros podemos exponer ese producto a la mayor cantidad de personas posible. ¿Por qué internet? Y esto lo he explicado miles de veces en los videos que hemos publicado en nuestro canal. La clave de utilizar internet es lo que ya dijimos justo en este video. ¿Necesitas poco dinero? ¿Solo necesitas tu conocimiento y tu pasión? ¿Estás haciendo uso del apalancamiento y te estás poniendo de manera inteligente en piloto automático o estás poniendo la generación de ingresos en piloto automático? Esto es muy importante porque es precisamente este aspecto lo que determinará el tamaño del imperio que nosotros podremos llegar a construir. Y hasta este punto me gustaría decir lo siguiente. Yo no soy un experto en internet, yo no soy un experto en aspectos informáticos, yo no soy manitas, yo no soy por decirlo de alguna manera un matgiver o alguien que sepa mucho de muchas cosas. De hecho mi situación es tan grave que cuando en mi casa se funde un bombillo es mi esposa la que lo tiene que cambiar porque yo ni siquiera sé cambiar bombillos. Yo lo único que sé en términos de ordenadores y en términos de computadores, lo único que yo sé de esto es prender y apagar el computador. Entonces la reflexión que yo quiero hacer es la siguiente. Si alguien como yo, que no es un experto, que no es un erudito en estos temas, que nunca había tenido exposición a internet y exposición en redes sociales, si alguien como yo, con ese nivel tan bajo de conocimientos en términos de ordenadores, en términos de internet y en términos de redes sociales, si alguien como yo ha logrado construir una empresa que en este momento factura miles de euros o miles de dólares, si alguien como yo lo ha logrado, seguramente cualquier persona lo puede lograr. Porque a pesar de que yo soy profesional, soy economista, tengo una maestría y tengo un posgrado, a pesar de ese nivel educativo, nunca en la universidad me explicaron cómo construir un negocio, nunca en la universidad me explicaron cómo construir una organización partiendo de cero, nunca en la universidad, en ninguna de las materias, me explicaron cómo monetizar mi talento en internet, cómo hacer público mi talento en internet y en las redes sociales. Por lo tanto, este tipo de conocimiento no lo encontrarás en la universidad y no lo encontrarás en la escuela tradicional, lo encontrarás en internet, lo encontrarás con mentores y lo encontrarás con personas que ya tengan los resultados. Pero el hecho es que cualquiera lo puede lograr. Cuando a mí me preguntan, Angelo, ¿cómo hago para construir un negocio en internet? ¿Cómo hago para lograr posicionamiento de mi sitio web en internet? Yo le digo, búscate un tutorial en Google. Eso fue lo que yo hice en Google o en YouTube. Cuando alguien me pregunta, Angelo, ¿cómo hago para monetizar mi talento en internet? Lo que yo sé hacer es esto. Lo que yo les respondo es, búscate a alguien en internet, en Google o en YouTube que ya lo haga y lo copias y lo aprendes a hacer. Todo lo puedes aprender a hacer con tutoriales, todo lo puedes aprender a hacer con mentores, todo lo puedes aprender a hacer metiéndote en una atmósfera que te permita tener ideas, que te permita tener inspiración, que te permita subir tus estándares, que te permita desarrollar habilidades, que te permita aumentar tu nivel de conocimiento y que te permita utilizar tu pasión y llevarla hasta el siguiente nivel o llevarla hasta su máximo potencial. Lo único que yo te quiero decir es que si yo lo pude lograr, siendo tan inútil como soy, cualquiera lo puede lograr. Pero cualquiera que tenga ganas, cualquiera que tenga pasión y cualquiera que tenga cojones para hacerlo, porque seguramente no será nada fácil. Si este video te ha gustado, pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita. De esta forma no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con las inversiones, con el trading o con el emprendimiento, por favor déjalo abajo en los comentarios. Recuerda realizar nuestro curso básico gratis de bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video.